Buenas tardes, nos encontramos en el acta de fallo que se formula en conformidad con lo establecido en los artículos 39 y 39 bis de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como el 68 de su reglamento correspondiente a la licitación pública nacional LO00900975-E6-2021, relativa a la conservación periódica de trabajos de recuperación en plio de pavimentos asfálticos y carpeta asfáltica de granulometría densa con una meta de 5 kilómetros del kilómetro 228 más 000 al kilómetro 233 más 000 del tramo límites de estados de Tamaulipas, Nuevo León, Monterrey, en la carretera Ciudad Victoria, Monterrey, cuerpo A en el estado de Nuevo León. En Guadalupe, Nuevo León, siendo las 12 horas del día de este 21 de abril del 2021, de acuerdo con la cita notificada a los interesados en la notificación del fallo de fecha 20 de abril del 2021, según el acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas de esta licitación y para conocer el fallo de esta Secretaría, nos encontramos reunidos en esta sala de juntas de la Dirección General del Centro S.T. Nuevo León, ubicado en la Avenida Benito Juárez y corregidora del tercer piso del Palacio Federal, en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, las personas físicas y o morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta. De acuerdo con los artículos 10, 43 y 44 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en representación del ingeniero José Alberto Vega Regalado, director general del Centro S.T. Nuevo León, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 del cuarto párrafo y 39 de la Ley de Horas Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, este acto inicia con la lectura del fallo correspondiente a la convocatoria a la licitación pública nacional anteriormente referida, entregándose al final copia de la presente acta y del fallo, así mismo a los licitantes que asistieron a este acto y que juzgan de recibido con su firma a los demás asistentes. Solo se entregará copia del acta de fallo de ambos documentos, se fijará un ejemplar para consulta de los interesados en las oficinas de la convocante en la Residencia General de Conservación de Carreteras Publicada en Avenida Benito Juárez y Corregidoras del Servicio del Palacio Federal en la Ciudad de Guadalupe Nuevo León, del día 21 al 26 de abril del 2021. Así mismo, se informa que con esta fecha el contenido del fallo se difundirá a través de compranet. Así mismo, una vez analizadas y evaluadas en forma cuantitativa y cualitativa las proposiciones recibidas, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta y quinta de la convocatoria a esta licitación, resultados de la cual la proposición que reunió los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocante y fue la solvente más baja, que es la presentada por Euro Importaciones y Distribuciones S.A.D.C.B., y por lo tanto se le adjudica el contrato correspondiente a la licitación pública nacional LLO00900975-6-2021, por considerar que se propuesta con un monto de $26.265.818.09 pesos, incluyendo el impuesto al valor agregado, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los contratos. Así mismo, la presente acta surte de efectos legales para la empresa Euro Importaciones y Distribuciones S.A.D.C.B., de notificación informa y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 13 horas del día 26 de abril del 2021, en la oficina de la Subdirección de Obras del Centro SCT Nuevo León, ubicado en la avenida Benito Juárez y corregidora sin número en Palacio Federal, tercer piso, código postal 67-67-100, en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, en donde además deberá de entregar las garantías de cumplimiento y de anticipo a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha que reciba la notificación de este fallo. Así mismo, conforme a lo indicado en los artículos 48, fracciones 1 y 2 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y 91 de su reglamento, pero invariablemente antes de la firma del contrato e iniciar los trabajos del 4 de mayo del 2021, los cuales tendrán una duración de 120 días naturales. En anticipo, será entregado vía electrónica, la cual electrónica a la cuenta que proporciona el licitante ganador dentro de los dos siguientes a la presentación y aprobación de las garantías correspondientes. Asimismo, conforme a la dispuesta en la base segunda, apartado 2, párrafo 4 de la convocatoria a la licitación, se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante el procedimiento de esta contratación podrán ser devueltas a los licitantes que así lo soliciten una vez transcurridos los plazos señalados en dicha base. Para constancia y a fin de que surta efectos legales correspondientes, a continuación firman el presente documento a las personas que intervinieron en este acto jurídico. Se va a pasar para su firma y se va a cerrar la presente acta. La pregunta es que se llama el honor de la licitación, se va a cerrar la presentación y se va a cerrar la presentación de la licitación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.